¡Uno, no, 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 no! Pero se podrá pagar, tranquilo, tranquilo. Está bien, está todo bien. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Vamos a otra pausa, tranquilo. ¡Marco! ¡Coto, acompañado de Laura y... ¡Lessie Show, que baja de los andavios! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Este es el puntaje! Gisela, tenemos un problema en el techo. Gisela, Gisela, está ardiendo el techo. Bueno, pero no, no, no. Está bien, te arda, pero se podrá pagar, tranquilo, tranquilo. Está bien, está todo bien. Vamos a una pausa comercial y retornamos. No, 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 tranquilo. Hola, señores, tranquilos. No ha pasado que tranquilos. Esto es la cubra lista. Tranquilos. Tranquilos. Ahora la puerta, por favor. Tranquilos. Tranquilos, señores. La lista, ahora, por favor, todos tranquilos. Ahora la puerta, si les diles, mueven producción, no les pizarlas. No, 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 no. Tranquilos. Tranquilos, vamos a la tela, vamos a la tela, en la tela, vamos. Vamos a la tela para arriba. Tranquilos, señores. Por favor, volvamos a la tela. Gracias.